Eliseth Contreras, la reina de las cumbias Iberio y sus gatos negros Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Que llores, que llores, que llores Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Que llores, que llores, que llores Que llores, que llores Que llores, 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 que llores Que llores, que llores, que llores 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 Son solo dos gotitas de escarcha, que brotan en saber que ya te marchas Son solo dos gotitas de escarcha